Cuando vuelvo a tu lado, no me niegues tus besos Que el amor que te he dado, no podrás olvidar No me preguntes nada, que nada he de explicarte Que el beso que negaste, ya no lo puedes dar Cuando vuelva a tu lado Y estés sola contigo Las cosas que te digo No repitas jamás, por compasión Une tu labio a mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Y estrechame en tus brazos Y estrechame en tus brazos